Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Hoy juega Pachuca vs Monterrey por la sinfinal y de apertura Liga MX 2022 Los tuzos llegan a esta instancia luego de un empate global 2 a 2 con los Tigres Y avanzó gracias al criterio de la mejor posición en la tabla de posiciones Mientras los rayados clasificaron a semifinales tras derrotar a Cruz Azul con un marcado global de 3 a 0 Este compromiso está programado para el día jueves 20 de octubre a las 9 y 6 de la noche hora central de la Ciudad de México Selección Colombia jugará otro amistoso antes del Mundial de Qatar Los cafeteros a través de sus redes sociales confirmaron que jugarán contra la selección de Paraguay El próximo 19 de noviembre en Estados Unidos a partir de las 8 de la noche Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video